Aquí es Las Vegas, yo de cuando era chiquita jugaba en esto, en estos casinos, carísimo, hermano. Pero prima, yo tengo entendido que Las Vegas es como más ordenado y más bonita. Prima, no. Tú nunca has viajado, prima, a ti solo te dejaron en el aeropuerto. Bueno, ¿qué premio hay aquí? El 212 de Carolina Herrera. El Paraguay, ¿ves? El Paraguay es uno de los mejores perfumes. Es de Avon. Pero yo voy por el trago, hermano, a ver, una bucana de luz. De luz. ¿A dónde sale? Esa está adulterada. No, ñaña, aquí cualquier cosa que tú saques es la suma dependiendo de los puntos y tú ganas los premios. Ahí está la muñeca Barbie. Ah, sí, Barbie. Mira, mira, las Barbies. Esa es esa tonta. Pero es una Barbie. A ver, vamos. Vamos. Mira, el jueguito es que tienes que subir y que meter la bolita en el huequito. Uf, ya, la soy una experta. ¿Qué es? Ya, bien. Edwin. Con fuerza. Edwin. Ay, muy bien. Uno. Con fuerza. No, tú no. Ay. Siete. Ay, qué tal. Son marginales. Juega diez. Juega, típica, eh. Siete. Doce. Trece. No, ñaña. Trece. Trece. Métalo bien, prima. Ay, por favor. Ay, señor, señor. Ya se bolicha. Pásamela para acá. Es que como me la tengo, no me gusta. No me la meta. No me la meta. Eso. Bien, hermana. Ay, muy bien. Más seis. Ay, que me van de seis. Ahí son doce, catorce, diecinueve, veinticuatro. Busca el número veinticuatro, hermano. ¿Qué es lo que me va? Veinticuatro. Veinticuatro. Me han ganado un perfume espectacular. Me han ganado lo galísimo. Mi premio. Es una tazita de plástico. Y solo una. Lo máximo, ñaña. Tienes que tomar camcitos. Ve, segunda yo. Vamos, jugando, jugando. Dos. Uy, esa abuela no entró. Como no te entra. Tres. El nueve, capo, el nueve para el perfume. Siete. Diez. Ay, diez, busca el diez. Ya no te lo hagas. No, espérate. Diez. Diez. Dieciséis. Ciencuatro. Duri que suene, señor Gastón. ¡Eso, ahora! No me entra. Espera. Doce, catorce, dieciocho. Metidos de un tupperware para llevar la comida cuando voy a trabajar. ¡Encanto! Es un tupper. Y rosado como que si yo fuera a baldea. Bueno, ahora me toca mi turn. Vamos, prima, que tú eres la nueva Frener. Yo era especialista en ese año en la vega, yo jugaba de artistismo. Vamos a ver, yo quiero el perfume. ¿En la vega cuál? En la vega cuando yo estuve ahí, yo estaba. Viste seis. No, se sale la bola, no se vale, mira, se sale. Nueve. Nueve. ¿Cuál tampoco para el perfume? Es mala como activa. Te lo juro, tienes que aprender a hacer como la Ewing, que es como versátil. No lo tiré a la orillita, mete bien eso. Ya, si ves. Seis, doce, diecisiete. 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 Ya, pues quédate en el T, hermana. ¡Cógelo! ¡Cógelo! Bueno, pues, ha ganado el perfume. ¡Cógelo, cógelo! Se ganó la casa, me ganó el perfume. Vamos a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es? ¿Qué hay allá dentro? ¡Ay, ñoña! Tome, revise usted qué le gusta. Usted sabe de marca, revise eso. Oigan, señora, aquí no hay nada. ¿Y el perfume? Unas bolas o más hay aquí. No hay una en taja, no. ¿Y el perfume? ¿Viste? Todo esto es tu culpa, que no hay ninguna vea. O sea, todos tienen unos estafadores, ¿no? ¿Ven cara de gays? $1.50 esto. Uno paga como $25. Señora, yo voy contenta porque llevo mis platos para mi cocina. ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Me voy premiada! ¡No! No, no te vayas. Reclama mi perfume. ¿Aquí está perfume? Esto no hay perfume aquí. El señor dice que estaba en la caja. No decía el perfume. Así que ya... ¿Cuánto cuesta este doble de camomila? ¿Cuánto cuesta? Me encanta.